El BCLM es una federación que nace el año pasado de una coordinación entre distintos actores de la movilidad y la logística en el País Vasco. Entonces, de alguna manera todavía no tiene ni logotipo, pero llevamos un año trabajando en darle sentido y razón de ser a algo que creemos que complementa una serie de organizaciones vinculadas, todas ellas, como digo, a la movilidad y a la logística. En pantalla se puede ver quiénes formamos parte de esta federación, que es GIPOR, que es la Asociación de Usuarios del Puerto de Pasajes, Ateya Vizcaya y Ateya Guipúzcoa, que son los profesionales del sector transitario, MLC y TES, el claste de la movilidad y la logística y de tecnologías vinculadas a ello, y en nuestro caso Unipor Bilbao Comunidad Portuaria. El objetivo de la federación a grandes largos es hacer visible la movilidad y la logística, algo que es necesario para la internacionalización de las empresas y apoyar a la administración en este ámbito. El complemento de esta presentación es de conjunto. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que son los dos actores clúster que están dentro en este momento de la federación. También estamos finalizando un plan estratégico conjunto, pero las jornadas de hoy vinculadas a la internacionalización es dos ejemplos de lo que desde las organizaciones se están planteando. Como Unipor representamos a la logística multimodal marítima, intermodal, todo aquel que esté ya en mercados exteriores seguramente, aunque no nos conozca, la logística utilizará los servicios de nuestras empresas que son del todo variadas, pues desde empresas transitarias, quien recoge el producto en origen, en la fábrica de origen, hasta que lo entrega en el cliente final, y por medio hay toda una cadena de empresas que ni se detectan desde el sector exportador, pero que son necesarias para que la cadena logística funcione. Tenemos servicios de despacho adunero, transporte marítimo, depósitos y almacenaje logístico, hay servicios auxiliares a la mercancía, embalaje especial, comisarios de averías, temas de seguros, empresas de alguna manera industrial que hacen logística de distribución. En conjunto somos un grupo de empresas, el 71% de nuestros socios tienen una actividad, ya están internacionalizados, es decir, tienen o un corresponsal o una oficina propia, y son los que las empresas exportadoras e importadoras, contactando con ellos, tendrán alguien en destino que dé ese servicio. Como lo que es Asociación Cluster, funcionamos de alguna manera, no tanto para los socios, sino hacia el exterior, como una oficina que asesoramos sobre los servicios del sector de transporte, vinculado a este mundo de la importación-exportación, mirando siempre quién es el que mejor puede atender esas necesidades de cara al apoyo a la internacionalización. Y en el ámbito de asesoría o de consultoría es muy amplio, trabajamos con todo lo que es, como he dicho, la cadena de valor logística y en ocasiones son servicios logísticos, ferroviarios, transporte por carretera o cosas tan curiosas como la madera de estiva, los palets, hay un mundo de legislación internacional vinculada a la logística que es necesario conocerlo cuando alguien se lanza a vender al exterior. Y un servicio de atención al cliente, en general, funcionamos como ventanilla única respecto a temas que pueden afectar al día a día del puerto de Bilbao. Hoy mismo acabo de leer que el escáner está fuera de servicio y con lo cual tenemos que instalar o proceder a un protocolo de emergencia para pasar a otro tipo de inspección y esto facilitado por la aduana. En lo que es la actividad que realizamos más vinculada a lo que es la internacionalización, bueno, pues apoyamos a las empresas en ir a una serie de foros y ferias de carácter internacional. Lo que aparece en pantalla es lo que tenemos programado para este año. Hacemos una serie de misiones comerciales cada vez menos numerosas, llevamos 20 años en el mercado y las empresas han madurado con nosotros, cada vez son más internacionales y sobre todo más multinacionales, con lo cual debe hacer casi una misión comercial cada dos meses, se hacen dos al año, una al mercado que llamamos de europeo y otra a internacional, a trasoceánico. Y luego traemos una serie de visitas inversas a conocer in situ lo que es la logística multimodal. Para la próxima semana viene un grupo del área de Madrid. Está abierto a consultas de empresas particulares también que deseen conocer con algo más detalle. Tenemos un departamento de estudios que funciona a nivel de informes de país, de lo que llamamos interlanos a lo que es regional o de producto, hoy han estado saliendo unos cuantos informes mensuales y de formación, que lo abrimos también a empresas no asociadas. Este año tenemos programado flotamentos marítimos, seguros en transporte, ciberseguridad. A todos, el ataque que hubo de ciberseguridad en el mes de octubre afectó sobremanera a algunas navieras y eso puso en alerta a un nuevo modelo de cambio en lo que es la logística. Y en lo que puede ser nuestro mercado internacional, pues esta refleja la actividad internacional que se tiene a través del puerto de Bilbao. Lo que se busca es una logística competitiva orientada al comercio exterior y para que se hagan una idea, anualmente se comercia con 150 países y unos 850 puertos. Entonces, eso significa la relación, quiere decir que nuestras empresas tienen algún delegado en esos países o en esos puertos. Y por último, muestro con menos conocimiento lo que el clúster de logística y movilidad ITS realiza en el ámbito de la internacionalización. El clúster de movilidad y logística y tecnología está más vinculado, más orientado a desarrollo de aplicaciones tecnológicas hacia el mundo de la logística y la movilidad, de tal manera que en el programa que realizan para sus socios, pues como oportunidades de negocio, encuentran esa antena internacional de contactos, canalización de oportunidades de negocio y esa vigilancia de temas relacionados del sector en lo que pueden ser asociaciones internacionales, folos de referencia, organizan igualmente unas misiones comerciales y unas visitas con empresas de manera agrupada que detallan a continuación. Entre lo que tenemos programado en manera conjunta para este año, pues hay unas ferias relacionadas con tecnologías, Intertraffic, EITS, están las de Barcelona, el mundo del ferrocarril a través de otra misión a Reino Unido, Colombia para sistemas estratégicos de transporte público y colaboran con una red internacional de colaboradores. Como digo, son un complemento a lo que puede ser la parte física del movimiento de mercancía que se desarrolla en lo que es el sector. Y como proyectos en internacionalización, están también igualmente en una serie de proyectos tecnológicos y no tecnológicos, funcionando como una oficina técnica y de gestión, apoyando a sus empresas en planes de negocio, gestión de proyectos, diseminación de esa información. Y participan muy activamente en programas internacionales y más de más sí, vinculados a fomento y participación en lo que son programas del Horizonte 2020 de Europa. De manera sintética, lo resumen en su área de trabajo y negocio y proyectos, como infraestructuras, sostenibilidad, logística 4.0, movilidad de personas y smart cities. Y con esto, más o menos a cabo, sí que comentar que la logística a veces no es muy visible. Hoy en la charla que han dado esta mañana todo el mundo hablaba de cómo se habían internacionalizado y yo detrás de ello siempre veía que había habido alguien que se había encargado de la logística. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo tengan en cuenta. 5 centímetros en logística es muy importante, o sea, que entre o no en un contenedor o que una pieza tenga que llegar una escolta o no lleve escolta. Entonces, nosotros desarrollamos el concepto de logística desde el diseño. O sea, si alguien está pensando en que va a entrar en el mercado internacional, que piense muy bien que va a tener unos costes logísticos y que los tiene que tomar como un punto de competitividad más que un gasto. Entonces, que tiene un sector detrás que le puede ayudar a hacer esa labor de internacionalizarse. Nada más.